Telemundo Chicago, la ciudad de Cicero y su presidente Larry Dominic te invitan a celebrar el Festival 5 de Mayo Del jueves 3 al domingo 5 de Mayo en la 34 Izarami Con las presentaciones del arte José Manuel Figueroa con banda Alex Villarreal, vocaliza de la banda Recodo, Adicto Cazadores, Grupo Rival, Banda Viento, La Banda Furia de Sinaloa, El Nuevo Acapulco Tropicali Con presentación especial llega, Alerta Cero Además de Nango Van, Explosión de la Cundia, Chicago Express, Ancirrat, Conjunto Borsell y muchos más Entrada y estacionamiento gratis, invitan las siguientes firmas